¡Buenas, buenas! A veces quisiéramos tener un horno de pizza en casa para lograr la crocancia de restaurante, pero esta pizza casera que ven acá se le acerca mucho. Para iniciar con la masa, pongo 150 gramos de masa madre bien activa en el bowl de la batidora, junto con 400 gramos de agua. Mezclo bien con un batidor de varillas y luego adiciono 10 gramos de aceite de oliva, 600 gramos de harina panadera y 10 gramos de sal. Vato a velocidad 2 hasta que se integre la masa. Este paso lo pueden hacer a mano. Toma sus buenos 5 minuticos, pero vale la pena. Además, ya que estamos trabajando con masa madre, el tiempo de reposo es realmente la clave para tener una buena estructura. El amasado no es tan necesario. Cuando se despega la masa del bowl, la sacamos para engrasar el bowl y devolverla al mismo. Y miren cómo se deja de manejar de fácil esta masita si tienes aceite en las manos. La pongo en el bowl a fermentar por primera vez, o lo que llamamos una fermentación en bloque, tapadita para que no se le haga costra por encima. Y pasadas 3 horas la saco al mesón, la peso y luego la porciono en 4 partes iguales. Lo pueden hacer a ojo. Con cada parte hacemos bolitas, llevando los bordes de la masa hacia adentro y acunándola entre las manos mientras le damos vuelta. Esta es una de mis partes favoritas. Hacer el formato me parece todo un acto de meditación. Luego las llevo a un recipiente que está previamente engrasado con aceite de oliva. Las tapo y las llevo a su segunda fermentación en la nevera, de un día para otro. Y mientras tanto, pueden adelantar la salsa y los ingredientes que le van a poner a su pizza. Así les queda más tiempo al otro día para hacer el postre. La salsa que vamos a hacer es versión express. En una olla mediana pongo a fuego alto una cucharadita de pasta de ajo y un poco de aceite de oliva. Les recomiendo usar pasta de ajo solo en salsas que tarden en cocinar sus buenos 15 minutos o más. Para preparaciones más rápidas usen el ajo fresco. Da mucho mejor sabor. Y después le adiciono 400 gramos de tomate picado del que viene en lata y una taza de agua. Una cucharadita de cebolla en polvo. Una cucharada de panela en polvo. Una cucharada de albahaca seca. Media cucharadita de orégano seco. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Tres cucharaditas generosas de pasta de tomate. Y una cucharadita de sal. Revuelvo y dejo cocinar hasta hervor. Luego pongo el fuego en bajo. Tapo y dejo cocinar por 15 minutos o hasta que reduzca más o menos la mitad. Esta fue la consistencia final. Bueno y regresamos a la masa que después de pasar la noche en la nevera vean cómo se puso de bonita. Ponemos un poco de harina sobre el mesón y empezamos a aplanar la masa con las manos. Es tan suave que no van a necesitar rodillo. Y para alcanzar mayor crocancia la placa de hierro que ven en pantalla estuvo en el horno a 250 grados centígrados por 30 minutos. Le pongo un poco de harina de maíz para evitar que se pegue la pizza y empiezo con la parte final. El armado con la suculenta salsa de tomate y buen queso mozzarella. Y después del horneado que le tomó casi cinco minutos la decoro con albahaca fresca. Sencilla pero sabrosa. Y si te gustan nuestros vídeos pon la manito arriba. Nos hace el día ver qué les gusta y que comentan nuestras preparaciones. Aquí tienes otra idea para precocer la masa antes de ponerle los ingredientes. Muy útil si las quieres tener todas listas antes de que lleguen los invitados. O una con borde de queso. A que se vea deliciosa, ¿no? Gracias por vernos. ¡Hasta la próxima!